No han enseñado bien, ¿eh? Las medias de rock and roll dicen que cuando la batería toca el bambó... Hay que seguirlo con la fama, ¿no? Oye, por cierto, muy buenas noches al señor Juan. Oh, qué bocoderoso Juan, de la batería. ¡Venga, aplauso de verdad! ¡Venga, hombre! Y es que vamos a seguir, por ejemplo... Otro momento, ¿no? ¿Qué es? ¡Que no podía faltar, ¿verdad? Porque la batería toca el bambó... En 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 la batería toca el bambó... Y no sé, y no sé, y no sé Y no sé, y no sé, y no sé Y no sé, y no sé, y no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!